Amor, qué conveniente situación Me has conformado el corazón Con las migajas de mi amor Por ti no creo en mí Y ahora si vives No me queda nada que quieres de mí Que te da el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí No me queda nada que quieres de mí ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Más que la verdad, amor, no hablaba de mí El público está de pie ¡Qué duelo! ¡Qué rendido! Giovanna en frente